En mi juicio, Daesh es responsable del genocidio contra grupos en áreas bajo su control, incluyendo nazidis, cristianos y muslimos shia. Daesh es genocidal por la proclamación, por la ideología y por las acciones, en lo que dice, en lo que crea y en lo que hace. Así, Estados Unidos está acusando formalmente de genocidio al Estado Islámico, ya lo escuchaba mejor conocido como Daesh. En una comparecencia en el Departamento de Estado, John Kerry afirmó que Daesh está cometiendo crímenes en contra de la humanidad y matando, por supuesto, a las minorías para poder cumplir la llamada limpieza étnica. Kerry llamó a investigar las atrocidades de los yihadistas y, por supuesto, juzgar a todos los culpables ante un tribunal internacional. Bueno, nada que no hubiéramos visto antes, lo sabemos bien, estos son definitivamente crímenes en contra de la humanidad y este anuncio que le platico del secretario de Estado, John Kerry, es más simbólico que realmente vinculante, es decir, permite una vez más a Washington elevar este tono en contra de las atrocidades del grupo yihadista suní, pero no implica una obligación legal como tal de tomar nuevas medidas o aumentar, por ejemplo, la lucha militar en contra del ISIS. El secretario de Estado lo que dice es que corresponde a un tribunal internacional perseguir estas atrocidades y que finalmente Estados Unidos, es decir, su país, va a apoyar muy firmemente los esfuerzos por documentar este tipo de acusaciones. Así que ahí sigue, no es nada más una guerra de violencia, de ataques, sino también es una guerra de información y de declaraciones como la que acaba de escuchar. Así que bueno, pues con esto comenzamos. Bienvenido. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!